¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer el tercer Fatality de Scorpion, Twasty. Ok, entonces ya estamos aquí en el juego. Vamos a ir en práctica. A ver, un jugador, entrenamiento, práctica de Fatality. Ok, me han llegado varios mensajes en el canal de que tienen problemas en hacer este Fatality. Entonces les voy a enseñar cómo se realiza. Pueden poner cualquier variante, eso no afecta, ok. Ahora sí, contra cualquier enemigo. Vamos allá. Gracias amigos, ya estamos aquí en la práctica de Fatality. Vamos a poner pausa, listo, movimientos y nos vamos en busca del Fatality. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está el tercero, Twasty. Ok, es con el que tienen problemas. Es dos veces hacia arriba, Y. Entonces, ¿cómo se hace? Dos veces hacia arriba, Y. Si lo hacemos de esa manera, no se va a poder hacer. Lo que tenemos que hacer es apretar el botón de bloqueo. Ahora sí, dos veces hacia arriba. Soltamos el botón de bloqueo, Y. De esa manera. Y no tiene que ser movimientos muy rápidos, ok. Entonces se los repito otra vez. Lo que tienen que hacer es apretar el botón de bloqueo. Mantenerlo presionado. Hacer el movimiento dos veces hacia arriba. Sueltan el botón de bloqueo. Y apretan Y, ok. Ok, vamos aquí. Apretan el botón de bloqueo. Dos veces hacia arriba. Sueltan el botón de bloqueo. Apretan Y. De esa manera. Ok. Porque si lo hacen ustedes así directo, dos veces hacia arriba va a saltar. Ok. Eso aplica con cualquier otro personaje. Que su Fatality tenga hacia arriba. Lo que tienen que hacer es apretar el botón de bloqueo. Una vez que ya apreten el botón de bloqueo. Ya pueden hacer dos veces hacia arriba. Sueltan el botón de bloqueo. Y luego Y. Lo pueden hacer rápido. A ver, vamos a hacerlo rápido. Bloqueo hacia arriba. De esa manera. Ahí está. Bueno, amigos. Espero que este video les ayude. Me dieron mucho un video en este canal. Comentando que tus juegos quiera ver aquí. Si quieren ver algún tutorial de otros. Fatality. Algo así. Voy a mucho compartiendo este video. Dándole me gusta. Suscribanse al canal. Y nos vemos en la siguiente guía, amigos. Hasta luego.